La verdad es muy bonita playa, muy bonito lugar, muy buena atención, la verdad nos ha encantado la comida, la playa, la atención, la verdad es un lugar fabuloso. Muy delicioso la verdad, la gastronomía del mar es totalmente delicioso, riquísimo, nada comparado con Bolivia la verdad, y aquí sí da para gustar demasiado. Lo que más me gusta es el ceviche, estaba muy rico hoy día el almuerzo, la vista es estupenda, es hermosa, el sol que brilla, la verdad es que es hermoso, es una realidad diferente a la que es en mi país, porque por ejemplo yo vengo de Bolivia. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias, el verano del 2024 ha llegado al Perú, y las playas se han convertido en los destinos más concurridos, Pero lo más interesante es que muchos ciudadanos bolivianos han estado llegando para disfrutar de las playas del sur peruano, en ciudades como Moquegua, Arequipa y Tacna, especialmente en Hilo, donde cientos de bolivianos han acudido para disfrutar del sol y la gastronomía peruana, e incluso han celebrado el año nuevo en Perú. Muchos de ellos han expresado su agradecimiento por el buen trato recibido durante su estadía en Perú, y se han enamorado de la gastronomía local. Estamos en esta ocasión en la playa Pozo de Vizas, donde se encuentran en esta ocasión unos amigos de Bolivia, que se encuentran haciendo turismo visitando nuestro puerto. Buenas tardes, ¿qué nos podría usted, amigo Bill, qué nos podría usted informar acerca de su visita acá al puerto a Hilo? Bueno, buenas tardes, bueno, a mí me encanta mucho pasar el año nuevo aquí en Hilo, la segunda vez que vengo. La verdad que me encanta el clima, me encanta mucho el mar, es una maravilla este clima perfecto para pasar el fin de año, año nuevo. Lo que más me gusta es el ceviche, estaba muy rico hoy día el almuerzo. La vista es estupenda, es hermosa, el sol que brilla, no, la verdad que es hermoso, es una realidad diferente a la que es en mi país, porque, por ejemplo, yo vengo de Bolivia, en Bolivia tenemos el lago Titicaca, el lago Titicaca es un lago así grande, ¿no? Pero no tenemos el mar, pero, bueno, como le digo, es una maravilla venir acá con este clima tan hermoso, ¿no? ¿Usted cuántas personas más son de su familia, de su entorno? Venimos, somos cuatro, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo. ¿Han venido ya antes acá, ha ido, o primera vez? Hemos venido cuando éramos pequeños, cuando teníamos cinco, mi hermana tenía cinco, yo tenía ocho, mi hermana tenía diez años. ¿Algún mensaje que le quieras decir a tus compatriotas a la de Bolivia para que vengan a ir a visitar? Claro que sí, saludos a todos mis compatriotas allá en Bolivia, les invito a pasar un año nuevo feliz aquí en Hilo, a venir en cualquier estación del año. Es muy hermoso, las playas, el mar, la comida, la vista, las personas, todo es hermoso, maravilloso. Y les invito a venir aquí a Hilo, a pasar una buena tarde y un buen periodo. Listo, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, acá seguimos en la búsqueda de algunos amigos bolivianos que desean hacer una pequeña festa. Disculpe, señorita, buenas tardes. ¿Para una pequeña notita, puede ser? Sí. ¿Hace la primera vez que usted está aquí en Hilo, o ya está la segunda o la primera vez? Es la primera vez que vengo, realmente hermoso a la playa. ¿Qué le parece el puerto de Hilo, la temporada que ustedes están por acá? Me parece genial ver este panorama con una playa llena de turistas, de grupos que hemos viajado. Yo soy de Bolivia, de La Paz, y realmente pues muy hermoso, muy bello, estoy muy feliz, contento, pasando momentos agradables con mis amigas que ahorita fueron a pasear. ¿Qué tal la gastronomía, Ferata? Uh, riquísima la comida. Es la mejor, yo creo. Claro que sí, en la próxima pues yo estaré aquí con mi familia. Muchas gracias por la acogida, Perú. Listo, gracias. Hasta luego. A ver, por acá, ¿alguien más? Aquí nos encontramos en la playa Pozo de Lisas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son de Bolivia, ¿no? No, pero yo también te lo tenía entrevistando a Saibu. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, por favor? Hablas un poco, me da un poquito la voz para que se escuche, ¿eh? Hola, ¿tu nombre es? Mi nombre es Emerson D'Ateniel. ¿De qué parte de Bolivia son ustedes? Soy de La Paz. ¿Y qué tal, por todo ello? ¿Primera vez o has venido antes? No, ya hemos venido para hace tiempo. La verdad es muy bonita playa, muy bonito lugar, muy buena atención. La verdad, nos ha encantado la comida, la playa, la atención. La verdad es un lugar fabuloso y no se lo deben perder. Ha venido con toda tu familia. ¿Cuántos son ustedes en total? Nosotros venimos seis personas y la verdad para ser nosotros seis, todo es cómodo, todo va perfectamente con nosotros y no nos falta nada. ¿Me dijiste de qué parte de Bolivia son ustedes? La Paz. La Paz. ¿Y qué tal, aparte del puerto de Hilo, conoces otras ciudades de Perú? Conozco Moyendo. ¿Moyendo? Moyendo. Es un lugar también muy bonito, muy... Las personas son muy cálidas, se deshidran de muy buena forma y la verdad los recomiendo. ¿Ustedes se quedan a pasar año nuevo acá en el puerto de Hilo? Sí, normalmente venimos acá a pasar en Hilo o Moyendo y son lugares fabulosos para pasar en familia, amigos, lo que sea. ¿Mañana todavía están ustedes a qué... qué trayecto les toca mañana, ¿saben? Mañana vamos a ir al puerto de Inglés. ¿Al puerto de Inglés? Sí, vamos a ver qué tal es. Hace tiempo que no fuimos y a ver qué tal ha cambiado y a ver qué nos espera. ¿Y qué tal la gastronomía febrana de Hilo? Muy delicioso, la verdad, la gastronomía del mar es totalmente delicioso, riquísimo, nada comparado con Bolivia, la verdad. Y aquí sí da para gustar demasiado. Bueno, bienvenidos al puerto de Inglés, que disfruten cesarías. Gracias. Listo, gracias. ¿Qué nombre es, por favor? Hola, soy... Hola, soy Anderson Adrián Sosa-Ovena. Soy de La Paz, Bolivia. Y bueno, hoy me encuentro en Hilo, esperado en un turismo por todo Perú. Bueno, ¿qué tal les parece Hilo? ¿Primera vez o ya han venido antes? No, ya había venido mucho más antes, cuando era niño en especial. Pero realmente es un lugar que me gusta demasiado, mucho más por la playa. Y su comida realmente me queda satisfecha, siempre. Es increíble. ¿Han ido, han visitado el Museo Chirigaya, que se encuentra en el distrito de la Campoval, quizá? Sí, claro que sí. Vimos ahí, me gusta demasiado, la verdad. El trato cálido y hospitalario que han recibido por parte del pueblo peruano ha sido objeto de agradecimiento y admiración por parte de los visitantes bolivianos. Muchos de ellos han expresado su gratitud por la amabilidad y consideración con la cual han sido recibidos. Y han manifestado su amor por la comida local. La actitud acogedora del pueblo peruano hacia los turistas es un reflejo de su calidez y su deseo de compartir su hermosa cultura con el mundo. Es inspirador ver cómo los ciudadanos bolivianos han disfrutado de su estadía en Perú. Y es un testimonio de la relación amistosa y enriquecedora que Perú tiene con todos sus países vecinos. El Perú siempre estará listo para recibir a los turistas con los brazos abiertos, manteniendo la tradición de ofrecer una cálida bienvenida a todos aquellos que elijan visitar este maravilloso país. Dejen sus comentarios qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.